Desnúdate mi amor, olvídate de él, haré de la tentación, me envuelve de la piel Desnúdate mujer, desnúdame también, que nuestros cuerpos son Amén, 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 amén Desnúdate mujer, vas a ser fiel, cuando mis manos te exotén, conocerás la libertad Desnúdate mujer, entregame tu ser, beber mis ganas infinitas, probaré tu santidad Amor, amor Lluvia que esencial, por tu cuerpo y el mío, desvala el sudor De nuestra pasión, esto es cristal En cuenta de intimidad, tus pechos se manantial Donde me quiero dar, mientras que tu instinto rompa en el sol Yo sé que tú lo deseas, como lo deseo yo Desnúdate mujer, te vas a ser infiel, cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad Desnúdate mujer, entregame tu ser, beber mis ganas infinitas, probaré tu santidad Porque todo es sufrido, sin sentido, sin razón Porque todo es sufrido, sin sentido, sin razón Desnúdate mujer, entregame tu ser, beber mis ganas infinitas, probaré tu ser, beber mis ganas infinitas, probaré tu ser, beber mis ganas infinitas Por ti, con un montón, sin sentido, con un montón incredible ¡Qué bueno Marvel! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué placer volverte a la madera… ¡Qué bueno!